Yo ya sé, que hasta que no existía Oh, de mí, olvida que un día me viste Y ya lo tienes, nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Y no hay algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que a ver Por ti, por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, por ti Por ti, un viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Por ti, un viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre será